Hola amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video Música 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 Pues bueno amigos, al día de hoy les traigo una pequeña ficha técnica sobre el lagarto cornudo, o también le conocen como lagarto de montaña, o camaleón de montaña, el día de hoy les traigo una pequeña ficha técnica sobre lo que es este ejemplar, sus principales características y morfismo sexual y mucho más así que pues vamos a iniciar con este video Música Características, también llamado como camaleón del monte llora sangre o camaleón mexicano pero científicamente conocido como el camaleón de montaña, es un lagarto espinoso muy extraño, que se distribuye desde el norte mexicano hasta el estado de Chihuahua, Colima, Durango y Nuevo León, hasta el sureste de la planicie ¿Cuánto mide el camaleón de montaña? El camaleón de montaña si bien es un considerable como el de un person presenta una longitud mediana en base a otros camaleones, los adultos tienen una longitud promedio de 8 a 12 centímetros ¿Dónde vive el camaleón de montaña? su hábitat, este tipo de camaleón es de México y habita en zonas abiertas principalmente en arbustos, matorrales, secos, pinos y otros generalmente permanecen sobre el suelo y muy cerca del mismo se encuentran en zonas semidesárticas y en zonas de altura con clima templado ¿Están en peligro de extinción? definitivamente no se encuentran en peligro de extinción o es de preocupación menor, sin embargo presentan algunas amenazas algunas de estas amenazas son la destrucción de su hábitat para ampliar las zonas de cultivo, pastoreo y urbanización la otra es la captura indiscriminada por el comercio de este reptil como mascota ¿Qué come el camaleón de montaña? su alimentación se basa principalmente en insectos especialmente hormigas las cuales se capturan fácilmente por su lengua pegajosa cabe destacar que pueden ingerir hasta 300 hormigas por otra parte también comen termitas, grillos y arañas generalmente se desplazan silenciosamente para cazar a su presa comportamiento del camaleón de montaña este tipo de camaleón espinoso con múltiples cuernos en la cabeza y aspecto de sapo es muy activo por la mañana y la tarde al igual que el camaleón Jackson cuando se calienta mucho busca regular su temperatura en las sombras métodos de defensa una de las características más importantes de esta especie solitaria es el desarrollo de diferentes tácticas defensivas para no ser devorado por sus depredadores una de ellas es quedarse totalmente inmóvil igualando el color de su cuerpo al del ambiente donde se encuentra la segunda de estas es el camaleón en defensa hincha todo el cuerpo convirtiéndolo en una bolsa espinosa nada atractivamente a sus depredadores la tercera es lanza sangre por sus ojos y sus depredadores para despistarlos que es una de las más conocidas vámonos con una de las principales que debemos de tener en cuenta y esta es el terrario ciertamente el terrario debe imitar al hábitat natural del camaleón y para conseguirlo se recomienda llenar la base con arena alrededor de 3 centímetros poner una u otra piedra no volcánica siempre más grande que su cabeza alguna planta no vendrá mal debes proporcionarle una cueva sea esta armada con tejas, barro, piedras o troncos sino también puedes adquirirla en alguna tienda comercial temperatura y calor la temperatura del terrario es muy importante para la supervivencia de cualquier reptil en cautiverio durante el día se tiene que mantener una temperatura de 28 a 38 grados centígrados por parte de en la noche la temperatura puede variar entre los 24 y los 28 grados centígrados para acondicionar la temperatura se puede colocar una lámpara calefactura y termómetro para llevar al control procura sacarlos al sol de vez en cuando nunca perdiéndolos de vista ya que el menor descuido puede brincar y escaparse y ser devorado por un gato o un perro agua y dieta el agua debe de estar presente en un recipiente relativamente bajo a su nivel que no llegue a la mitad de su cuerpo del camaleón la mejor parte de los líquidos que consumen este reptil viene de sus alimentos si el camaleón de montaña no dispone de agua puede morir en poco tiempo su dieta su dieta está basada principalmente en insectos vivos como hormigas, grillos, mosquitos y arañas reproducción esta etapa tiene lugar entre los meses de abril hasta julio los machos pelean entre sí para pararse con las hembras después del apareamiento el macho irá en busca de una nueva hembra por otra parte la hembra debe encontrar rápidamente un nido ya que los huevos llegan a solo un par de semanas los huevos son cubiertos por una capa de tierra para mantenerlos calientes y alejados de los depredadores finalmente la hembra se irá para no volverlos a ver nunca más posteriormente que lo cenarán para dar vida así a nuevos camaleones bebés esta especie de camaleón llega a poner de 10 a 30 huevos dimorfismo sexual este ejemplar presenta dimorfismo sexual y las medidas máximas reportadas para la hembra son de 13 a 18.1 centímetros mientras que el macho puede medir de 6.3 a 9.4 centímetros de largo sus pesos promedio son de 2 a 6 gramos especies en total existen 15 especies distintas de este lado sobre todo en México y parte oeste de los Estados Unidos es que subsiste en zonas muy arenosas incluso desérticas zonas en las que la temperatura del suelo haría casi imposible la supervivencia de muchos seres vivos pues bueno amigos vamonos con la última y la que muchos quisieran saber es venenoso este ejemplar definitivamente no amigos como mencionamos anteriormente esos métodos de defensa no aplican ningún veneno o toxina ya sea emitido por el reptil directamente o al ser ingirido por otro depredador pero si es ilegal amigos así que pues ya saben si quieren tener algún ejemplar pues manténgalo lo mejor posible que se pueda para que no tengan complicaciones con esos ejemplares pues bueno amigos hasta aquí ha llegado este video espero que les haya gustado ya saben que hacer si les gusto no olviden suscribirse denle like activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos que voy a estar subiendo y nos vemos en un próximo video cuídense mucho pa cuídense mucho Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.